Bueno, salir de mi país e ir a otro a hacerme un procedimiento. Eso es algo que en muchas personas era atención, otras confianza. Pero, ¿qué lleva a una persona a hacer eso? Entonces, estoy aquí con una persona que vino de otro país. Ella vino aquí a realizarse un procedimiento. Ella me refería a una amiga de ella. Entonces, hicimos una videollamada con su esposo. Cuando fue la sorpresa mía que ella decidió venir. Pues que voy a dejar este video uno para agradecerte por la confianza. Y espero que te haya sentido cómodo en tu casa. Y todo nos ha salido muy bien. Entonces, si quieres decir en breves palabras, ¿cómo ha sido tu experiencia? Mi experiencia, me sentí súper cómoda con usted, con todo su equipo. Aquí en la casa, todo perfecto. Las enfermeras, la limpieza, todo súper bien. Ok, entonces, esto no es tanto... El mensaje al que hoy no es venir, operarse hasta luego. Lo que he querido, por ejemplo, con ellas o con la mayoría de mis pacientes, es que ella es una experiencia completamente diferente. Entonces, me llena de placer saber que ella ha estado contenta. Su esposo está próximo por llegar también. Entonces, no sé si es cirugía, no va a venir por ella. Aclaro. O sea, el mensaje es, ¿qué hizo a una persona trasladarse de un país a otro? Ella dice, fue la confianza y todo. Entonces, yo quería agradecerle a ella por su confianza y por haber aceptado vivir esta experiencia. Eso. Gracias a usted. Ok. Que gracias y que Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.